A partir del pasado viernes 22 de abril, quedó nuevamente abierta la circulación en la intercepción entre Boulevard Insurgentes y Boulevard Campestre, luego de que se llevaron a cabo las adecuaciones a los cruceros de incorporación, como parte del programa de movilidad segura. Con una inversión de 11 millones de pesos, se modernizaron los dos cuerpos laterales del Boulevard Insurgentes, en concreto hidráulico, lateral norte-oriente y sur-poniente. Aunado a esto, se adecuaron retornos, se realizó la modernización en el cuerpo sur de las instalaciones de drenaje sanitario y agua potable, la construcción de guarniciones y la adecuación de instalaciones de drenaje pluvial. Así también se llevó a cabo la ejecución de electrificación y alumbrado público, instalación de señalamiento horizontal y vertical y de semáforos. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal de León, con dicha obra se beneficiarán cerca de 15 mil conductores que transitan diariamente por la zona, pues se mejora la seguridad vial y se agilizan los recorridos de los ciudadanos. Por otra parte, las autoridades municipales argumentaron que se trabaja para poner a León en movimiento, con más opciones de traslado, para que cueste menos tiempo y dinero moverse entre casa, trabajo, escuela y cualquier otro lugar, para convertir a la ciudad, además, en un lugar más seguro y ordenado, donde la movilidad urbana sea más ágil. Luis Medel, Noti 13